Aprox, que así se llama la película, en realidad surge como idea disparadora inicial de un manual de ventas medio berreta, americano, que tenía una sección dedicada a estudiar el lenguaje del cuerpo de los clientes. A partir de eso armamos una especie de documental apócrifo que en realidad es una ficción sobre el tema, con una historia interna a la que fugan sus protagonistas. Una observación de por qué el género humano se dedica a esto. A ver, digamos, es el detonante. ¿Qué es? ¿Hay un interés ético-científico en estudiar el lenguaje del cuerpo? No, pues no. Hay un interés en tratar de someter al otro. Sea para venderle algo, para seducirlo y poder poseerlo. Entonces, bueno, ese fue un poco el detonante de cómo se va llevando adelante el proyecto. Sobre la pretenciosidad que tenemos los humanos de creer que lo entendemos todo y que todo lo podemos interpretar, digamos.